Los AirPods de segunda generación traen innovaciones técnicas que muy poca gente conoce y que harán que cada centavo de su precio valgan mucho la pena. Y sí, si vas a gastar tu quincena en estos dispositivos, más vale que veas este video antes. Siri ya vive en tus AirPods, así que si quieres convocarla, solo di Oye Siri, seguida de estas frases. Toca mi playlist de favoritos, envía un mensaje a algún hombre de contacto, sube el volumen, también puede hacerlo Siri. ¿Cómo puedo llegar a casa desde aquí para que te dé indicaciones? Siguiente canción, pausa y cuánta batería me queda en mis AirPods. Eso sí, no prometemos no verte como un subnormal hablando con la pequeña inteligencia artificial que vive en estos dispositivos. Como los AirPods son dos piezas individuales que además no están unidas por un cable, perderlos se volverá el pan de cada día. Pero si ya tienes la app, buscar mi iPhone en tu teléfono, iPad, computadora o iPod Touch, podrás encontrarlos. Si los pierdes y estos están conectados al Bluetooth y llegarán a estar cerca de tu computadora o tableta, podrás activar la opción reproducir sonido desde buscar mi iPhone para encontrarlos fácilmente. Para saber cuánta pila le queda a tus AirPods y a su estuche de carga, solo ten a la mano tu iPhone o iPod Touch y abre la tapa del estuche con los AirPods. En unos segundos aparecerá el estado de carga de ambos aparatos en tu pantalla. Si por alguna razón eres de esos ricos que tienen varios pares de AirPods configurados, puedes cambiarles el nombre para no confundirlos. Puedes hacer que tus AirPods anuncien quién te llama activando esta opción en el iPhone. Solo tienes que ir a Configuración, Teléfono y Anunciar Llamadas. Pero si no eres fan de la manzana y usas un teléfono de otra marca, esto te interesa. Solo sigue estos pasos. Coloca los AirPods en el estuche, mantén presionado el botón de configuración que se encuentra en el dorso del estuche hasta que la luz de estado parpadee en color blanco. Sigue los pasos del dispositivo que quieras conectar a través de Bluetooth. Recuerda compartir este video si lo encontraste útil y también de visitarnos en nuestras redes sociales y también nuestra página oficial de internet, CódigoSpaghetti.com para seguir las noticias del maravilloso mundo de la cultura geek y la tecnología. Yo soy Guillermo Top y nos vemos a la próxima.